Sí, por supuesto que es un orgullo bárbaro poder llevar semejante responsabilidad de haber llegado, en realidad por invitación también de la confederación a la asociación, pero bueno, nuestras chicas vienen de calcular que son SU-17 y SU-21 compitiendo en los torneos nacionales de intermedia, bueno, ahora tienen la posibilidad de hacerlo en primera división, así que muy lindo. Hacía muchos años que no había una división femenina rosarina participando en la Liga Nacional. Sí, sí, en Rosario debe ser 18 años que no hay, en la provincia de Santa Fe, no sé, hoy somos el único equipo que hay de Rosario y de Santa Fe, así que bueno, eso también, obviamente un orgullo. Un desafío que me imagino hace ajustar un poco desde lo institucional, pero también obviamente la estructura del club para poder ingresar a semejante desafío. Sí, sí, no fueron muchas las cosas que nos faltaban, pero obviamente que sí, hay cosas que uno no las tenía en carpeta y esto nos llevó a ajustar, pero lo que teníamos claro era que lo íbamos a llevar adelante con nuestras chicas, así que creo que ellas eran las que se lo merecían y por eso tampoco no hay refuerzos, no hay demasiadas incorporaciones porque la idea era esa. Un plantel que como decíamos viene trabajando desde hace mucho tiempo con los resultados que se ven, esta oportunidad de medirse con las mejores del país. Sí, obviamente, sí, el resultado la verdad que el que ellas estén bien, el deportivo es una causalidad de un trabajo, hace muchos años estamos trabajando dentro de un proyecto, lo llevamos adelante con toda la intermedia de tanto masculino y femenino, las chicas vienen desempeñándose de una manera espléndida con sus triunfos, obviamente, que es de ellas, así que bueno, creo que van a ser una buena actuación, no me cabe duda. ¿Hay ya información sobre calendario, fechas, cuándo comenzaría el campeonato, cuándo comienza la participación de las chicas? Sí, en realidad la fecha original era el día sábado, pero se postergó para el domingo por un problema de estructura con el equipo contrario, pero va a ser el domingo el primer partido a las 20.30 acá en el Estadio Velasco y después, bueno, ya jugamos cuatro partidos locales acá, el sábado siguiente, el miércoles siguiente y el sábado siguiente y después ya empezamos a viajar a Buenos Aires en un weekend de dos días y después a Concepción del Uruguay, que es el equipo que bueno, ahora arrancamos esta ronda con Tomás de Rocamora que es de Concepción del Uruguay. Y hay, me imagino también, otros rivales de Fuste, de nombre a nivel nacional. Sí, esas son dos conferencias, en realidad el torneo está hecho en dos conferencias, después queda, nosotros obviamente nos tocó la conferencia un poquito más dura, a lo mejor, con todos los equipos de Buenos Aires, Obra, Ferro, Berazategui, Unión Florida, El Talar y después Lanús. Y después, bueno, sí, a nivel nacional cuando se mezclan las dos conferencias, está Mormatrer Catamarca, Riachuelo La Rioja, el equipo olímpico de Santiago del Estero, James Cry, Gorrión de Río Cuarto, ya empezamos a viajar bastante y mucho.